en ese sector, incentivar la exportación de cannabis medicinal. Surgió esta novedad cuando autoridades del Poder Ejecutivo recibieron empresas de ese rubro, presentaron además al exdiputado Daniel Radío como nuevo secretario general de la Junta Nacional de Drogas y titular del Instituto de Regulación y Control del Cannabis. Además, en ese momento, el prosecretario y además presidente de la Junta Nacional de Drogas, Ferrés, habló en conferencia de prensa y dijo que la KSPU tomó la decisión de impulsar a esta industria incipiente que puede generar muchos recursos, trabajo y por su calidad de producción una marca país. Y vamos a hablar de este tema con Marco Algorto, abocero de la Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal. Buenos días, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bien, ustedes lo que decían es que esta reglamentación de 2015 estaba trancando todo el proceso, que había que ayornarla. Claro, es una reglamentación de febrero de 2015, creo que la fecha es 4 de febrero, si no me equivoco. Y en ese momento no existía el comercio exterior de cannabis. O sea, es una norma que presea la práctica. No tiene en cuenta la práctica. Entonces tiene un pequeño problema de forma. Entonces, claro, en ese momento no estaban previstos todos los canales que hoy en día están desarrollados. Entonces, es una reglamentación que nos dejó afuera el tablero. El tablero del juego mundial, que además se está moviendo muy rápido en este tema, ¿no? Exactamente, es muy dinámico, es absolutamente innovador. Cambian todos los días las formas de comercializar, las categorías de productos. Hay un montón de categorías de productos que la reglamentación no tiene en cuenta. O sea, que hay que regular el marco jurídico y en eso el gobierno los apoyó. Claro, más que el marco jurídico, se debe hacer la reglamentación de la ley del 2013, ¿no? Hay un decreto que es el 46 de la ley del 2013. Ese decreto hay que cambiarlo absolutamente. ¿Y dónde son las trabas que pone el decreto? ¿Cuáles son las cosas que había que ajustar? El decreto rápidamente define dos tipos de productos, ¿no? Especialidad vegetal y especialidad farmacéutica. La comparación del doctor Ferrés con la carne me gusta mucho, ¿no? La carne está, la carne picada, está ganado en pie, está la cuota Hilton, está el corte kosher, ¿no? Hay un abanico de posibilidades de la industria. Bueno, lo mismo pasa con el cannabis. Podemos vender materia prima, podemos vender materia prima para un país, pero esa misma materia prima puede ser el producto final en otro país. Podemos vender extractos semielaborados, resinas. Hay una cadena enorme que no está contemplada en el reglamento del decreto 46. Porque no es ni producto farmacéutico ni el cannabis común, digamos. Exactamente. En el medio hay un abanico de cosas de propias de una cadena que se está desarrollando. ¿Y por qué es importante que Uruguay aproveche este momento para posicionarse dentro de la industria? ¿Qué valor podría aportarle al país? A ver, lo ha dicho el propio doctor Ferrés, esto puede ser el primer rubro agroexportador del país. Lo compara con la carne. El cannabis medicinal, sí, puede ser como la carne. Entonces, ahí estamos hablando de un potencial de desarrollo económico enorme para el país. Estamos hablando también de inversión, estamos hablando de trabajo. Y estamos hablando de sustentabilidad, que es un tema muy importante. Y el cannabis es una industria sustentable. Hay un informe de Uruguay 21 que habla de este futuro, ¿no? ¿Cuántos puestos de trabajo hay y cuántos podría haber y cuánta plata ingresa y cuánta podría ingresar? A ver, invertidos hay alrededor de 100 millones de dólares. Es la inversión que ha reconocido del propio gobierno. En este momento hay mil personas, entre zafrales y permanentes, trabajando en la industria del cannabis. ¿Hasta dónde podemos llegar? Bueno, si uno se pone el techo o estar cerca del primer rubro agroindustrial del país, estamos hablando de mil millones de dólares. Es lo que factura en día la carne o la florestal, más o menos. Entonces, ahí queremos ir. En cinco, en siete años, pero ahí queremos ir. Ahora, por ejemplo, yo recuerdo haber estado en un emprendimiento en Nueva Alvesia muy empujante, muy grande, mucha gente trabajando, de cannabis medicinal. ¿La gente, entonces, invirtió antes de que con el decreto ese, sabiendo que el decreto tenía estas vaguedades o dificultades o lagunas? A ver, creíamos que iba a haber una lectura del decreto un poquito más amplia, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el caso de Nueva Alvesia lo conozco muy bien porque tengo una muy buena relación con ellos. Ellos están autorizados a exportar lo que producen por su licencia del IRCA. Pero el Ministerio de Salud Pública pone trabas. No le permite el registro a ese producto. Entonces, claro, ellos están en un gran problema porque invirtieron, apoyaron, hicieron un gran trabajo de conocimiento, de know-how. Si lo has visto en la planta, es impresionante el desarrollo que han hecho. Están accediendo a mercados que uno... O sea, ellos tienen un pedido trancado de Israel. Que Israel en cannabis, como yo le diga, vender vinos a Francia. Sí, esa es la cual. O sea, además Israel, cuando le envió las muestras, le reconoció su calidad. Y lo tienen trancado porque el Ministerio de Salud Pública dice que no, que quiere que le demuestre eficacia y otras cosas que no pasan en la industria de cannabis. En la industria de cannabis se mueve de otra manera. Son usos compasivos, son usos de productos sin registro. Además, en Israel lo que pasa es que el mercado medicinal, los tratamientos medicinales son con flores vaporizadas. Entonces, el Ministerio de Salud Pública no quiere entender que una flor tiene fines medicinales. Eso la gente no lo entiende mucho porque en realidad lo que hace la diferencia con una flor común de cannabis es cómo fue criada esa planta y los cuidados que se tienen para plantarla, cuidarla, cosecharla, hacen que el producto tenga un estándar de calidad que sea útil de que sea a fines sanitarios. Exactamente. Y le da un valor mucho más alto. Vale, no sé cuántas veces más. Sí, tiene un valor agregado. ¿Hay un tema de reglamentario o que las autoridades, no sé si las anteriores y las actuales, piden ese material extra? Ellos no tendrían por qué pedir. O sea, no están en un protocolo que tengan que pedirlo. Tendrían que tener un protocolo, no lo tienen todavía. Pero están exigiendo cosas, además, nos dejaron producir sin tener ese protocolo. Entonces, están pidiendo cosas que están por afuera de las reglas en el momento de la inversión. Entonces, hay un tema de seguridad jurídica también acá que se juega. Bien, capaz que mucha gente no tiene claro lo que estamos hablando y explicar sobre todo cuáles son la mayoría de las personas que lo utilizan, de qué edad, es que no tiene efectos psicotrópicos. Las propiedades. Bueno, a ver, fundamental, no estamos hablando de droga. Esto no es droga. El uso medicinal del cannabis, primero, es acompañado por médicos, con prescripción médica, y tiene efectos, sobre todo lo que es el dolor crónico, los dolores de atritis, dolores de huesos, estamos hablando de pacientes que están bajo tratamiento de quimioterapia, paliativos de los efectos adversos de la quimioterapia, estamos hablando de epilepsia refractaria, estamos hablando de una gama enorme de condiciones que el uso de los cannabinoides mejoran la calidad de vida. ¿Cuántos médicos en este país están actualizados con este tema? Está la Sociedad Uruguaya de Endocaminología, que la preside la doctora Julia Galcerano, ellos son un núcleo muy grande ya en este país, y creo que además cada día es más. Tú me preguntabas el tema de las edades. Conozco casos, claro, que han preguntado y te dicen, bueno, en realidad yo este tema no lo manejo muy bien, o dentro de la sociedad X o de tal lugar no conozco, y terminan todo solo de Julia Galcerano. No, pero Julia además tiene un equipo de médicos, creo, no solo ella, pero, y además, me preguntabas la edad, eso es algo interesante, cada vez las personas que usan más los cannabinoides para los efectos medicinales son mayores de 65, 70 años, ese es el público objetivo, parece una forma, porque si eso es lo que realmente tiene una enorme mejoría en su calidad de vida con los usos controlados y prescriptos de cannabis. ¿Efectos secundarios? No, a ver, el efecto tiene mucho menos efectos secundarios de cualquier otra droga y la verdad que no se ha reportado algún efecto grave secundario. Recién hablabas de Israel, ¿qué otros países están interesados en comprarle cannabis a Uruguay? Alemania, Portugal, Australia, Canadá. Por eso, cuando digo la lista, ¿qué tipo de países estamos hablando? ¿Y qué están haciendo? Está bueno meterse en una cadena de esas y aprovechar que Uruguay, debido a su legislación y a que se animó a ser pionero en algunos temas vinculados a esto, más allá de que evidentemente no se estaba dando con una lógica de pensar en abarcar el mercado porque si no se hubiera planificado de otra manera. Pero bueno, ahora aparece esta oportunidad y me parece que es una buena cosa aprovecharla más allá del tiempo que se haya perdido hasta ahora. Sin duda. Siguiendo un poco con esa línea, también hay como dos bibliotecas, por decirlo de alguna manera. hay quienes creen que la reglamentación actual acá en Uruguay nació precisamente para quedarse en Uruguay y hay otros que hablan también como de la exportación. Y Uruguay ahora tiene en este momento la ventaja, digamos, de que ya tiene regulaciones en los que otros países están yendo para ese lado. Argentina, por ejemplo, por nombrar un ejemplo. ¿Podemos perder competitividad en cuánto tiempo? ¿Y ya la perdimos? Hay un actor nuevo que es Colombia que está jugando muy bien y ese está quizás más desarrollado que nosotros. Le está vendiendo mucho a Estados Unidos, Colombia. Sí, en la línea de cosméticos a Estados Unidos, se está vendiendo algunas ventas a Reunido. Bueno, porque ese es otro tema, cosméticos, productos veterinarios, ropa, tela. Exactamente. A ver, la gama es infinita. Cosa medicina. No, no, claro. Porque ahí vamos a los usos industriales y ahí vamos desde el alimento hasta la textil. Claro. Entonces, no puede ser que dejemos pasar esta oportunidad. ¿Qué tanta competitividad estamos perdiendo? Era la pregunta. Tú me preguntabas. Bueno, hablé de Colombia, ¿no? Pero yo creo que el gran riesgo no son los países que están instalados y sí, como tú bien lo dijiste, los países que se están instalando. Paraguay tiene una norma aprobada hace muy poco, Perú también y esos países se están moviendo en otra velocidad. Pasan de primera a quinta de otra manera. Ya con la cabeza, están haciendo sus políticas con la cabeza de generar una industria. Es verdad que también tiene la suerte que están con el diario del lunes. O sea, ellos vieron, entendieron cómo es el comercio exterior y hacen a partir de la práctica. Bueno, nosotros tenemos que ayornarnos. Y tienen climas que aparte son favorables para el cultivo, ¿no? Y condiciones económicas también de costo, etcétera, que son muy favorables o más favorables que las nuevas. En cuanto a la competitividad. ¿Qué están haciendo las empresas que invirtieron, que cosecharon y que todavía no pueden exportar? Están estoqueando. ¿Están estoqueando? Están estoqueando. ¿Hasta qué punto se puede hacer? Y bueno, ahí pasa. hay un costo en estoquearse y hay un costo no solo económico por el tema de estoquear y sí de pérdida de calidad del material vegetal de estoquear. Entonces, sí, es un costo carísimo. Cada semana que pasa son muchas inversiones que van quedando. ¿Y en ese sentido qué expectativas de tiempos le generan las reuniones que tuvieron con el gobierno? ¿Esto se puede destrabar rápido? Creo que el mensaje fue muy claro, ¿no? O sea, la reunión, más allá del contenido de la reunión en sí, obviamente que hubo un hecho comunicacional, ¿no? simbólico, muy fuerte, un pro secretario de la Presidente de la República diciendo, comparando el cannabis con la carne. Entonces, yo creo que... ¿Quién lo hubiera imaginado hace 10 años? Tal cual. Pasamos de no planten nada el cannabis con la carne. Entonces, en ese camino creo que va a ir muy rápido. A la semana que viene tenemos ya una reunión marcada con la Secretaría y creo que va a ser muy rápido. Se va a trabajar, creo, en aspectos urgentes y después un aspecto a mediano plazo. Claro. Claro. Marco, estamos hablando de la exportación, pero ¿qué pasa con el consumo interno acá dentro del país del cannabis medicinal? El consumo interno hoy en día se da a través de un medicamento, un producto farmacéutico que está en los laboratorios. Hay dos laboratorios ya trabajando en el desarrollo de esos productos y después está lo que es la ley 19.847 que es la aprobada en diciembre del año pasado que prevé, el nombre de la ley se llama acceso, ley de acceso a cannabis medicinal. Bueno, esa ley tampoco fue reglamentada, tenía un plazo de 180 días, pero bueno, ya se venció ese plazo obviamente. ¿Qué implica esa ley? Esa ley ayudaba muchísimo a los pacientes a acceder a productos con cannabis, facilitaba muchísimo de esos recursos, prevé otros tipos de formulaciones magistrales, prevé otras cosas. Y que se sumen más laboratorios está previsto. Te pregunto esto porque mucho se cuestionó el precio de esos medicamentos. Entonces sabemos que hay un mercado y abro comillas paralelo de cannabis medicinal con otros precios más accesibles. Y sin duda el mercado negro no existe porque hay personas malas, existe porque la reglamentación no llega a un cierto sector de la población. Está clarísimo. Y en ese mercado negro los niveles de calidad o de precisión en cuanto a lo que puede ser la recomendación médica son mucho más difusos. No están regulados, no están controlados. No me puedo juzgar si son buenos o malos, pero no están controlados, no están regulados. ¿Los dos laboratorios que están vendiendo acá trabajan con materia prima uruguaya? No, materia prima es importada. Uno cree en materia prima americana y el otro materia prima suiza. ¿Y eso por qué si estamos produciendo? ¿Por los mismos problemas que tenemos con la producción? Exacto, le devuelvo la pregunta. Estamos hablando exactamente de lo mismo. O sea, después que pasemos de esta etapa de materia prima, tenemos que pasar a la etapa de industrialización. Entonces, ahí sí, en la industrialización va a haber mayor valor agregado y podremos llegar a ese tipo de extractos refinados con una calidad farmacéutica. Y si puede mantener... Necesitamos lo frigorífico para... Muy bien. ¿Se puede mantener la calidad del producto en ese plan más industrial? Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Obviamente que, a ver, después entremos en discusiones médicas que no quiero entrar de, bueno, si los cannabinoides aislados son mejores, si lo que es el full spectrum, las resinas, etc. Bueno, eso es una cuestión médica. Pero se puede llegar a cualquiera uno de esos resultados. Bien. No, me quedé con la duda de la gente que decía se está estoqueando, los que ya invirtieron, los que tienen un presupuesto, gente trabajando. Todo este tiempo, más allá del stock, el día que se abra y lo puedan exportar, ¿estuvo pérdida? Sí, por ahora sí. Se hablaba de 7 millones de... O sea, es inversión, 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 que además me imagino que tiene inversión en seguridad también, porque tienen todo eso, ¿no? Sí, inversión en seguridad tampoco es un gran riesgo, ¿no? O sea, no ha habido grandes copamientos alrededor del tema, porque, bueno, son productos que tienen una cierta trazabilidad, es muy difícil también llevarlos a un lugar ilícito, ¿no? Pero en eso tenemos mucha tranquilidad. Lo que sí es un costo de materia prima parada y que además pierde calidad día a día. Sí, eso, es materia prima vegetal, es como que vos dejés carne o verduras un año y medio antes de venderla, ¿no? Exactamente. No, te voy a preguntar porque hasta el momento se exportaron 7 millones de dólares, ¿hasta qué cifra creés que puede, por lo menos en una primera etapa? A ver, voy a agarrar los números del Ministerio de Ganadería, Coturipesca, habla de 120 toneladas de flores para uso medicinal, uso medicinal industrial. El promedio de precio lo pone el propio Ministerio, pone como tres categorías, 1.500 dólares, 1.200 dólares y 500 dólares al kilo. Hagamos el cálculo, hagamos un promedio, estamos hablando más de 100 millones de dólares. Bien. Marco Alcorta, muchísimas gracias. Ahora, ahora, en este momento. No en el desarrollo que puede traer la industria. En este momento. Marco Alcorta, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a usted. A las órdenes. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.